Grupo Cero Televisión Poesía más poesía Número 112 112 Seguimos Elena Trujillo, Laura López, Virginia Valdomino, Solga de Lucía, Norma Menaza, Clemence Lunís Y en función de ausencia Cruz González Cada uno en su función Entonces, ¿hoy quién vamos a ver? Hoy vamos a ver a Homero Manzi, poeta del tango Homero Manzi, Manzione, nació en Añatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907 Fue el sexto de ocho hijos De Luis Manzione, un discreto hacendado rural que se había fincado en la provincia del noroeste argentino para cultivar algodón y maíz Y Ángela Pestrera, entre Riana de Concepción, de Uruguay Cuando tenía siete años, se trasladó con su madre a Buenos Aires y pasó a estar al cuidado de su hermano Luis Estudió primaria en el colegio Lupi, del barrio de Pompeya Y entre este y el barrio de Boedo, un suburbio de la ciudad que crecía rápidamente por la inmigración Va a transcurrir su vida juvenil y nacerá su familiaridad con la cultura del arrabal porteño Lugares y personajes que plasmará en su obra Amasando su mitología y aristocracia arrabalera muy patentes en algunos de sus tangos Como Sur y Barrio de Tango Vamos a leer ahora algunos de estos poemas tangos Norma va a leer Sur, Laura Barrio de Tango, Olga, Buenos Aires, Colina Chata y Clemence Arrabal Sur, 1948, música Aníbal Troilo, letra Homero Manzi San Juan y Boedo Antigua y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda y el zanjón Y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana todo ha muerto Ya lo sé San Juan y Boedo Antiguo, cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé Nostalgias de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Muy bien, lindo poema, eh Al barrio Qué bonito, eh Lo escuchas, lo escuchas, eh Lo lees Y se escucha No ponemos tangos en el programa Porque cada vez que ponemos un tango en uno de nuestros vídeos Aunque todos nuestros programas no tienen ninguna publicidad Hay que decir que Televisión Grupo Cero tiene esa particularidad Que no, eh, tiene publicidad Entonces, pero, claro, usamos un tango y enseguida Vienen los derechos de autor diciendo que no nos pertenece Y además de eso, hay algunos que directamente silencian Digo, silencian, ¿y qué silencian? Todo el programa Así que no vamos a poner tango O tendríamos que poner los nuestros Aunque a veces hasta reconocen Pero bueno, invitamos, invitamos a disfrutar de estos tangos Que están todos en internet Y que son... Sí, que tiene que leer Laura, perdón Son maravillosos Son maravillosos, sí ¿Laura? Venga Barrio de tango Tango de 1942 Música Aníbal Troilo Y letra Homero Manzi Un pedazo de barrio Allá en Pompeya Durmiéndose al costado del terraplén Un farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que es un braritren Un ladrido de perros a la luna El amor escondido en un portón Y los sapos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneón Barrio de tango Luna y misterio Calles lejanas ¿Cómo estarán? Viejos amigos Que hoy ni recuerdo ¿Qué se habrán hecho? ¿Dónde estarán? Barrio de tango ¿Qué fue de aquella Juana? Juana, la rubia Que tanto amé Sabrá que sufro Pensando en ella De la tarde que la dejé Barrio de tango Luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver Un coro de silbidos Allá en la esquina El codillo Llenando el almacén Y el dramón De la pálida vecina Que ya nunca salió A mirar el tren Así evoco tus noches Barrio de tango Con las chatas Entrando al corralón Y la luna Chapaleando sobre el fango Y a lo lejos La voz del bandoneón Muy bien Muy bien Son como acuarelas ¿No? Son como Lo que escribía Roberto Ard Que eran Agua fuerte Agua fuerte Eran amigos Eran, ¿no? Descripciones ¿Qué haces? Muy lindo ¿Quién sigue? Olga Olga A ver Buenos Aires Colina Chata Sobre una colina chata Garay trazó cuatro vientos Por un costado la pampa Y al otro lado un riachuelo Y el río contra la espalda Y contra el pecho el desierto Con su horizonte de paja Y su techumbre de cielo Garay trazó diez manzanas Sobre un cuadrado perfecto Y el sitio de las campanas Y el lugar de su gobierno Y las casas capitanas Y los tejados modestos Y el ámbito de la plaza Para los grandes recuerdos Garay trazó con su espada La forma de un pueblo nuevo ¿Cómo era la pampa aquella Sin gauchos y sin cencerros Sin chinas, ranchos, ni huellas Sin boliches, ni puesteros ¿Cómo era entonces la pampa Sin estancias, ni potreros Sin una sola guitarra Sin el ladrido de un perro Sin un mazo de baraja Sin el grito de un recero Sin un fogón, ni una casa Sin un mate, y sin un cuento Solo era una pampa, pampa Con un desierto, desierto Y su horizonte de paja Y su techumbre de cielo Qué raro que se quedaran Los españoles aquellos Atados a las distancias Clavados a los silencios Tal vez porque ya eran otros Distintos de los primeros Tal vez porque ya eran criolios A fuerza de sufrimientos Porque llegaron del norte Inaugurando senderos Madurados por los soles Y las lluvias de febrero Bellísima, ¿no? Es la fundación de Buenos Aires Son segundos porque es la segunda fundación De Buenos Aires Se fundó dos veces La primera fue Pedro de Mendoza Y después no sé qué pasó ¿No? Y después vino Juan de Garay Que es este que nombra acá Y fundó de nuevo Con más fuerza La ciudad de Buenos Aires Y ahí permaneció Buenos Aires ¿No? Ajá Qué bueno Clemence, Arrabal 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 es porteños De casitas rosadas Donde acuna los sueños El rasgu... El... ¿Qué? ¿Rasguear? ¿Rasguear? Perdón, es que lo tengo En demasiado pequeño Que no lo veo Sí, vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Acá lo voy a ampliar Arrabal es porteños De casitas rosadas Donde acuna los sueños De rasguear de las guitarras Donde asoma la higuera Sobre las tapias Adornando los muros Con sus fantasmas Sombra Tela azul del suburbio Donde se juega el disturbio Cuando el amor se envenena Y al dolor de la traición Se hace rencor Rencor y pena Sombra Donde los labios se juran Mientras la noche murmura Con su voz de bandoneón Arrabal es porteños En tus patios abiertos Las estrellas se asoman Y te bañan de silencio Y la luna María Siembra misterios Caminando en puntillas Sobre tus techos En Buenos Aires Homero Manzi Estableció amistad Con Cátulo Castillo Que será otro destacado Letrista de tango Por influencia de Cátulo Y sobre todo de su padre José González Castillo Un escritor, director Y dramaturgo anarquista Se dedicó a la literatura Manzi diría Tengo dos caminos Ser hombre de letras O hacer letras para los hombres Refiriéndose a su preferencia Por el tango y la canción Como forma de transmisión De la poesía Y aunque trabajó la metáfora Incluso la surrealista Optó por formas de expresión Son más populares Detalla Aníbal Ford En la biografía Homero Manzi El lenguaje mismo Que utiliza Es insólito en el tango No sólo elude el lunfardo Maneja un vocabulario culto Literario Lasarillo Lasarillo Añejos Añejos Rocín Parroquiano Portal Bardos Influido por sus lecturas De Evaristo Carriego Y del Jorge Luis Borges Ultraísta Elena, puedes leer Monedas de poeta Por favor Monedas de poeta Música Joaquín Mora Letra Homero Manzi Quise ahorcarme Quise ahorcarme En la trenza De tu cigarro rubio Cuando desde tus labios Cargados de secretos Recordé la cortada Por donde iba mi infancia Destrozando la suela De mis zapatos nuevos Yo no soy el ideal De tu sabiduría Mitad galán de cine Y mitad pugilista Soy un poeta moderno Que ambula por las calles Evocando sus sueños Disconformistas Sin embargo Te quiero Porque sé que en tu vida Hace falta un muchacho Que te cante pavadas Y que ponga perfume De poeta en la nafta De tu coche lujoso De tu coche sin alma Un muchacho humilde Sentimental y bueno Que justifique el brillo vano De tus monedas Comprándote con ellas Montones de paisajes Montones de paisajes Y un anillo de piedra Que te lleve Por todas las calles apartadas Que te cante tragedias De novios y de celos Y que al pasar contigo Debajo de los árboles Aproveche la sombra Para robarte un beso Un muchacho Que un día De tonto De loco Cuando menos lo pienses Salga de tu existencia Dejándote en un sobre Encima de la mesa Unas cuantas mentiras Monedas de poeta Muy bien Precioso La verdad Muy bien Qué bonito Está Qué guay Maravilla Sí Está muy delicado Es encantado Sí, sí ¿Quién viene? Ah, pensaba que ibas a hacer un comentario No, no No, que es una poesía Muy ciudadana también ¿No? Sí Y muy de recuerdos De hechos que pasaron ¿No? Esperando la sombra Para robarte un beso Incluso vamos a ver ahora Las calles oscuras Uno buscaba ¿No? Claro Para avisarse Lo rural también Lo lleva hacia Lo hace ciudadano Ahora lo vamos a ver ¿No? Las milongas Es que claro Perdón Permitidme Porque ya hemos hecho un recorrido 112 programas Y hemos visto a muchos poetas Argentinos ¿No? Y nos han ido ¿No? Cuando habla de bodero De esos espacios De esas calles De esa época También Nos lo vuelve a atraer ¿No? Esa particularidad De esa ciudad Que se fue construyendo También con Con inmigrantes Con personas Que provenían De otros países Y como se fueron Metiendo Y haciendo la cultura De lo que es Hoy ese país ¿No? Argentina Está genial Está genial Con una diversidad ¿No? Porque como eran Todos inmigrantes Importaban Toda la cultura De sus pueblos Que eran muy diferentes ¿No? Y todos convivían Ahí En una Sí Además Habíamos visto también Que estaban los grupos ¿No? Estaban los grupos Un poco de niños Bien Y luego estaban ¿No? Que venían de familia ¿No? De clase Oginerada Y aquellos que eran De Arrabal ¿No? De estos Otros espacios ¿No? Se dividieron Los intelectuales Escriptores En dos grupos Uno era el grupo De Boedo Y otro el grupo De Florida En el de Boedo Estaban todos estos Arby Y Roberto Y Roberto Arby Y toda esta Esta manera De escritura Y en el grupo De Florida Estaba Luis Borges Y toda la banda Aquella ¿No? Que eran los niños Los que venían de familias ¿No? Que ya tenían un arraigo Una cosa de clase alta ¿No? Más bien Ajá Bueno De adolescente Se introdujo en el teatro Escribió Dirigió Y actuó En producciones locales Su primera letra De canciones La escribe En 1922 Un vals Al que llamó ¿Por qué no me besas? Grabada Por Ignacio Corsini En 1926 Por esa época Escribió El tango Viejo Ciego Que presentó Al concurso De la revista El alma que canta ¿Alguien quiere leer Viejo Ciego? Que lo leía Cruz Bueno Vino pero No sé si Bueno ¿Estás conectada o no? Viejo Ciego Tango 1926 Música de Sebastián Piana Y Cátulo Castillo Letra Homero Manzi Con un lazarillo Llegás por las noches Trayendo las quejas Del viejo violín Y en medio del humo Parece un fantoche Tu silueta De flaco Rocín Punto al parroquiano Tan viejo Y tan ciego Al ir destrezando Tu eterna canción Ponés en las almas Recuerdos Añecos Y un poco de pena Mezclás al alcohol El día en que se apaguen Tus tangos Jefumbrosos Tendrá Crespones de humo A la luz del callejón Y habrá En los naipes Sucios Un sello Misterioso Y habrá En las almas Simples Un poco de emoción El día En que no se oiga La voz De tu instrumento Cuando dejes Los huesos Debajo de un portal Los bardos Jubilados Sin falso sentimiento Con una canzoneta Te harán el funeral Parecés un verso Del loco Carriego Parecés el alma Del mismo violín Punto al parroquiano Tan viejo Y tan ciego Tan lleno de pena Tan lleno de esplín Cuando oigo tus notas Me invade el recuerdo De aquella muchacha De tiempos atrás A ver Viejo Ciego Toca un tango lerdo Muy lerdo Y muy triste Que quiero llorar Ahí terminó Se licenció Como profesor De castellano Y literatura Y comenzó A dar clases El golpe De 1930 Lo encontró Como profesor De literatura De colegios Nacionales Y defendiendo La causa Yrigoyenista Por este motivo Fue expulsado De la facultad De derecho A la que ingresó Con 19 años Y se le impidió Ejercer como docente En sus cátedras En los colegios Sarmiento Y Moreno Visitó Visitó A Hipólito Yrigoyen Al que admiró A lo largo De toda su vida Y de ese encuentro Diría Ese día Mi asombrada Adolescencia Realizó La síntesis De su pensamiento Nacional Pero no Nacionalista Y universal Pero no Universalista Yrigoyen Fue el primer Presidente Argentino En ser elegido Democráticamente Mediante Sufragio Secreto Y Obligatorio Masculino En 1916 Abriendo El periodo De lo que se Conoce como Primeras Presidencias Radicales Que se irán Derrocando Sucesivamente Hasta 1983 Por una Serie de Golpes De Estado Para impedir Consolidar La democracia En Argentina Manzi Fue uno De los fundadores De FORJA Fuerza De orientación Radical De la joven Argentina Una agrupación Política Argentina Que actuaba Dentro De la esfera De influencia De la Unión Cívica Radical Y que fue Creada Dos años Después De la muerte De Yrigoyen Con el fin De mantener Su postura Política Realizando Una dura Crítica A los gobiernos Que asumieron El poder A partir Del golpe De estado Del 6 De septiembre De 1930 Que se conoció Como La década Infame FORJA 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 Realizaba Investigaciones Políticos Sociales Que se publicaban Mediante Cuadernos Conferencias Debates Y actos Callejeros Manzi Participó De actos Y escribió Algunos Documentos De la agrupación Desde la tribuna De FORJA Se planta Se planta Como un Pensador Nacional Y lanza Fuertes Denuncias Contra el Proceso De dominación Dice Hay que hacer Llegar al pueblo Todos los dolores Concretos Para que no Continúe Nuestra oligarquía Usufructando Con la mentira De una prosperidad Que solo se ve En los balances Del puerto Tras una breve Estancia En la cárcel Manzi Vuelve al barrio Y desata Su pasión Por el tango Su primer tango Se llamó Memorias Ataborda Manzi Era un habitual De cafés Y milongas Donde entabló Relación Con Enrique Santos Dischépolo Que ya lo hemos Visto En este programa En un programa Específico De él Leonidas Barleta Nicolás Olivari Roberto Alt Aníbal Troilo Lucio de Mare Cátulo Castillo Y Sebastián Piana Entre muchos otros Con quienes Compartió Conversaciones O para los que Escribió Multitud de letras Pronto Se convertiría En uno de los Poetas Letristas Más reconocidos De Argentina Como compositor De tangos Valses Valses Gandombes Y milongas Mientras crece Su intransigencia Política Diversifica Sus actividades Para poder Sobrevivir Genera una Catarata Descomunal De proyectos Ejerce El periodismo Se aboca A la crítica De espectáculos Aborda Letras Sobre temática Rural Construye Construye Una relación Intensa Y fructífera Con el cine Particularmente Desde las adaptaciones Y guiones Nobleza Gaucha Pampa Bárbara La guerra Gaucha Y como un modo De oposición A las grandes Productoras Que monopolizan El circuito De cine Crea Junto a varios Actores Artistas Argentinos Asociados A-A-A Artistas Argentinos Asociados La triple A La triple A Imparable Mansi Trabaja Con rapidez Contaría Su esposa Una mañana Entre llamada Y llamada De teléfono Llamó A la sirvienta Y le dictó Un argumento Cinematográfico Homero Mansi Fue Un protagonista Clave De la cultura Popular De los años 30-40 Se le puede pensar Como una figura Integral Que peleó Por una redefinición De la cultura Popular En tiempos De arduas Luchas políticas Durante los años 40 Sus letras Alcanzan La plenitud Y su mayor Profundidad Poética Capitanea A un grupo De apellidos De la edad De oro Del tango Disxépolo Expósito Castillo Cadícamo Y Contursi Entre otros En ese contexto Mansi Conoce Aníbal Troilo Y juntos Componen El vals Romance De barrio Y los tangos Sur Barrio De tango Che Bandoneón Y Disxepolín Que les catapulta Como símbolo Perfecto Del binomio Creativo Vamos a leer Vamos a leer De pulso De pulso Febril Mintiendo Que no Jurando Que sí Romance De barrio Tu amor Y mi amor Primero un querer Después un dolor Por culpas Que nunca Tuvimos Por culpas Que debimos Sufrir Los dos Hoy No supimos Pensar Que es más fácil Renegar Y partir Que vivir Sin olvidar Ceniza del tiempo La cita de abril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Las cartas Trazadas Con manos Febril Mintiendo Que no Jurando Que sí Retornan Vencidas Tu voz Y mi voz Trayendo Al volver Con tonos De horror Las culpas Que nunca Tuvimos Las culpas Que debimos Pagar los dos Laura Che bandoneón Tango De 1949 Música Aníbal Troilo Y letra Homero Manzi El duende De tu son Che bandoneón Se apiada Del dolor De los demás Y al estrujar Tu fuelle Dormilón Se arrima Corazón Que sufre Más Estercita Y Mimi Como Ninón Dejando Sus destinos De percal Vistieron al final Mortajas De rayón De rayón Al eco De tu canción Bandoneón Hoy es noche De fandango Y puedo Confesarte La verdad Copa Copa Pena Pena Tango Tango Embalado Y esas Y esas ganas Tremendas De llorar Que a veces Nos inundan Sin razón Y el trago De licor Que obliga A recordar Si el alma Está en Orsay Che bandoneón Muy bien En Orsay Es fuera de juego ¿No? Afuera es Orsay En el fútbol ¿No? Ah Oversight ¿No? Como en inglés ¿No? Pero puesto ahí Introducido Ah Qué bueno Como guay Dice Polín Sí También la música De Troilo Y la letra De Homero Manza Eran amigos ¿No? Sobre el mármol Helado Migas De media luna Y una mujer Absurda Que come En un rincón Tu musa Está sangrando Y ella Se desayuna El alba No perdona Ni tiene corazón Al fin ¿Quién es culpable De la vida grotesca Y del alma Manchada Con sangre De carmín Mejor es que salgamos Antes de que amanezca Antes de que lloremos Viejo Dice Polín Conozco De tu largo Aburrimiento Y comprendo Lo que cuesta Ser feliz Y al son De cada tango Te presiento Con tu talento Enorme Y tu nariz Con tu lágrima Amarga Y escondida Con tu careta Pálida De clown Y con esa sonrisa Entristecida Que florece En verso Y en canción La gente Se te arrima Con un montón De penas Y tú Las acaricias Casi con un temblor Te duele Como propia La cicatriz Ajena Aquel No tuvo suerte Y esta No tuvo amor La pista Se ha poblado Al ruido De la orquesta Se abrazan Bajo el foco Muñecos De acerrín No ves Que están Bailando No ves Que están De fiesta Vamos Que todo duele Viejo Dice Polín Lo escribieron En homenaje A Enrique Santos Dice Polín Dice Polín Sus letras Apelan A la nostalgia Por el barrio Que se moderniza A suaves caricias De los personajes Perdidos En los años 40 Se mimetizó Con la tendencia Romántica A la que legó Piezas De extraordinario Valor Enrique Santos Dice Polo Lo definió Como El poeta De las cosas Que se fueron Se dice Que de su romance Secreto Con Nelly Omar Cantante Y actriz Quedan huellas En muchos tangos Ella dice Me escribió Muchos Fuimos Solamente Ella Después Torrente Y otros Le confesará La cantante Y actriz A Horacio Salas En su libro Homero Mansi Y su tiempo Se cree que Fue ella La figura Inspiradora De Malena Entonces ahora Vamos a leer Clemence va a leer Fuimos Elena Solamente ella Cruz tiene Después Si alguien lo quiere leer Y si no Como hay muchos poemas Tampoco pasa nada Norma va a leer Torrente Laura Abandono Olga Ninguna Y Malena Lo va a leer Clemence Fuimos Música José Damés Y es un tango De 1945 Fui Como una lluvia De cenizas Y fatigas En las horas Resignadas De tu vida Gota De vinagre Derramada Fatalmente Derramada Sobre todas Tus heridas Fuiste Por mi culpa Golondrina Entre la nieve Rosa marchita Por la nube Que no llueve Fuimos La esperanza Que nos llega Que no alcanza Que no puede Vislumbrar Su tarde Manza Fuimos El viajero Que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes Que te estoy Amando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras más Fuimos Abrazados A la angustia De un presagio Por la noche De un camino Sin salir Sin salirás Pálidos Pálidos Despojos De un naufragio Sacudidos Por las olas Del amor Y de la vida Fuimos Empujados En un viento Desolado Sombras De una sombra Que tornaba Del pasado Fuimos La esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede Vislumbrar Su tarde mansa Fuimos El viajero Que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Muy bien Muy lindo poema Hay una reiteración Ahí Que no llora Que se echó a morir Es que el tipo Sabe que escribe Una canción Tiene el ritmo Ahí puesto Que digo Que era No era Escribía tanto Sí Claro Pero digo Que tiene todo el ritmo Del bandoneón Ahí ¿No? Que va ahí Que acompaña Las palabras Hay otros Que eligen Las palabras Para que Suenen Que rimen Pero él Escribe Pilla las palabras Por seguir El bandoneón Dos por cuatro Es el ritmo Del tango Y sí Tiene ese ritmo El poema Solamente Ella Un tango De 1944 Con música De Lucio De Marla Ella vino Una tarde Y era triste Fantasma De silencio Y de canción Llegaba Desde un mundo Que no existe Vacío De esperanza El corazón Era nube Sin rumbo Ni destino Tenía La ternura De la Dios Mi paso La siguió Por cien caminos Y un día Mi fatiga La alcanzó Ella Piel de sombra Voz ausente Ella en mis brazos Se durmió Juntos Sin saberlo Torpemente Aprendimos duramente Las verdades Del amor Ella Floreció Bajo la luna Ella Ella renació Para mi afán Juntos Sin angustia Sin reproche Sin pasado Noche a noche Aprendimos a soñar Sus palabras Que estaban Ateridas Entonces Se encendieron De emoción Con fuego De mi amor Volvió a la vida La que era Solo El eco De un adiós Ella vino A mi mano En el invierno Vacío De esperanza Al corazón Hoy Vive entre mis sueños Y es eterno Su sueño De mujer Y de canción Muy bien La has salvado La has salvado ¡Viva! ¿Alguien quiere leer después? Sí Yo Sí Dale Después Después La luna en sangre Y tu emoción Y el anticipo Del final En un oscuro Nubarrón Luego Irremediablemente Tus ojos Tan ausentes Llorando Sin dolor Y después La noche Enorme En el cristal Y tu factiga De vivir Y mi deseo De luchar Luego Tu piel Como de nieve Y en una ausencia Leve Tu pálido Final Todo Retorna Del recuerdo Tu pena Y tu silencio Tu angustia Y tu misterio Todo se abisma En el pasado Tu nombre repetido Tu duda Y tu cansancio Hombra más fuerte Que la muerte Grito perdido En el olvido Paso Que vuelve Del fracaso Canción Hecha Pedazos Y aún Es canción Después Vendrá el olvido Y no vendrá Y mentiré Para reír Y mentiré Para llorar Torpe Fantasma Del pasado Bailando En el tinglado Tal vez Para olvidar Y después En el silencio De tu voz Se hará Un dolor De soledad Y gritaré Para vivir Como si huyera Del recuerdo El arrepentimiento Para poder morir Muy bien Qué linda letra Qué manera de expresarse Tiene Digo muy Muy ligera Muy ligera La música De este ¿Quién es Clemence? La música de La letra de Obromance Y la música Hugo Gutiérrez Ajá Norma Torrente Torrente Tango de 1944 Música Hugo Gutiérrez Letra Homero Manzi Soyosa Mi ansiedad También Mi soledad Quisiera llorar Cobardemente Angustia De jugar Y de repente Sin querer Perder el corazón En el torrente Se queja Nuestro ayer Se queja Con un tono De abandono Que recuerda Con dolor La noche De la Dios La noche Que encendidos De reproches Y el amor Pasó Adiós La triste Y la más gris Canción De amor Ayer El último Y fatal Ayer Final Fue mi desprecio Mi desprecio Necio Fue tu amargura Tu amargura Oscura Nuestro egoísmo Nos lanzó Al abismo Y nos vimos De repente En el torrente Más atroz Torrente De rencor Brutal Y cruel Que ya no Ofrece salvación Se queja Se queja el corazón Se queja Con razón Al ver Lo que quedó De aquel pasado Perfume De rosal Rumor Callado De cristal Y todo Es un Abandonado Solloza El corazón Solloza Como un niño Sin cariño Sin abrigo Ni ilusión Y vuelves De la Dios La tarde En que los dos Fuimos cobardes Y el amor Pasó Laura Bravo Abandono Llega el viento Del recuerdo Aquel Al rincón De mi abandono Y entre el polvo Muerto del ayer También volvió Tu querer Yo no sé Si vivirás feliz O si el mundo Te ha vencido Viviendo Sin querer vivir Buscas La paz De morir Duda De tu ausencia Y de mi culpa Pena De tener Que recordar Sueño Del pasado Que me acusa Manos Que no quieren Perdonar Dolor Amigo De estar Con tu sombra Remordimiento De saberte Buena Dolor Lejano De oír Que te nombran Las voces Muerta Que se obstinan En volver Ya no sueño Ya no sueño Que retornarás Al fracaso De mi vida Ni tampoco Que en tu palpitar Tendré un afán Para andar Solo quiero Solo quiero Que si estás También en la cruz Del abandono Sepas olvidarme En su perdón Total Mira lo que soy Pena De tu ausencia Sin retorno Pena De saber Que no vendrás Pena De escuchar En mi abandono Voces Que me acusan Al llegar Dolor Amigo De estar Con tu sombra Remordimiento Saberte Buena Dolor Lejano De oír Que te nombran Las voces Muertas Del ayer Feliz Las voces Muertas Del ayer Feliz Qué buena ¿No? La frase ¿No? Olga Ninguna En la música De Raúl Fernández Ciro Y la letra Homero Manzi Y la cantamena Esta puerta Se abrió Para tu paso Este piano Tembló Con tu canción Esta mesa Este espejo Y estos cuadros Guardan ecos Del eco De tu voz Es tan triste Vivir Entre recuerdos Cansa Tanto Escuchar Ese rumor De la lluvia Sutil Que llora Que llora El tiempo Sobre aquello Que quiso El corazón No habrá No habrá Ninguna Igual No habrá Ninguna Ninguna Con tu piel Ni con tu voz Tu piel Magnolia Que mojó La luna Tu voz Murmulio Que entibió El amor No habrá No habrá Ninguna Igual Todas Murieron En el momento Que dijiste Adiós Cuando quiero Alejarme Del pasado Es inútil Me dice El corazón Ese piano Esas mesas Y esos cuadros Guardan ecos Del eco De tu voz En un álbum azul Están los versos Que tu ausencia Cubrió De soledad Es la triste Ceniza Del recuerdo Nada más Que ceniza Nada más Malena Malena De 1941 Y con música De Lucio De Maré Malena Canto el tango Como ninguna Y en cada verso Pone Su corazón Ayullo Del suburbio Su voz Perfuma Malena Tiene pena De bandoneón Tal vez Allá en la infancia Su voz De alondra Tomó ese tono Oscuro De callejón O acaso Aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malena Canta el tango Con voz De sombra Malena Tiene pena De bandoneón Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal Del recuerdo Yo no sé Si tu voz Es la flor De una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Te siento Más buena Más buena Que yo Tus ojos Son oscuros Como el olvido Tus labios Apretados Como el rencor Tus manos Dos palomas Que sienten frío Tus venas Tienen sangre De bandoneón Tiene tus tangos Son criaturas Abandonadas Que cruzan Sobre el barro Del callejón Cuando todas Las puertas Están cerradas Y ladran Los fantasmas De la canción Malena Canta el tango Con voz Quebrada Malena Tiene pena De bandoneón Muy bien Ya de aquí A cantarla Siendo uno De los mayores Poetas del tango Incluido En la antología De la poesía Argentina De Raúl Gustavo Aguirre Gozó De gran popularidad Sin renunciar A sus convicciones De poeta No publicó Ningún libro De poesía Pero tampoco Se cobijó Solo en el tango Pues las producciones De su trabajo Son extensas E intensas En cuanto Dejarán Una profunda Huella En el pueblo En ocasiones Firmó Con el seudónimo Arauco Que en Quichua Significa Rebelde Para enfatizar Su identidad Santiago Con el binomio Que compone Con Sebastián Piana Enriquecen Enriquecen La tradición Rural Apegada A la figura Del payador Hasta tal punto Que la convierten En urbana Con tangos Excepcionales Como El pescante El vals Esquinas porteñas Y una saga De milongas En cuyo Remozamiento Y jerarquización Fue muy importante Su participación Siendo pioneros Siendo pioneros En la milonga Candombe Algunas de sus creaciones Son milonga Sentimental Betinoti Milonga De Puente Alsina Carnavalera Milonga Del novecientos Milonga Triste Y otras Carlos Gardel Elige y graba Milonga Sentimental Y milonga Del novecientos Entonces ahora Elena va a leer El pescante Cruz Esquinas Porteñas Norma Oro y Plata Laura Pena Mulata Olga Milonga Sentimental Clemons Betinoti Elena Milonga Del puente Ansina Cruz Milonga Del novecientos Y Norma Milonga Triste Guay 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 Vamos Vamos A los tangos El pescante Un tango De mil novecientos Treinta y cuatro Con música De Sebastián Piana Y letra De Homero Mansi Junta Oscura Trotando En la noche Latigazo Que alarde El burlón Latigazo De alarde Burlón Compatriando De gris Sobre el coche Por las piedras De constitución En la zurda Amarrada La rienda Amansó El colorado Remodón Y como él Se amasaron Cien prendas Bajo el freno De su pretensión Vamos Cargado Con sombra Y recuerdo Vamos Atravesando El pasado Vamos Al son De tu tranco Lerdo Vamos Camino Al tiempo El tiempo Olvidado Vamos Por viejas Rutinas Tal vez De una esquina Nos llame René Vamos Que en sus aventuras Viví una locura De amor Y suiz Tungo Flaco Tranqueando En la tarde Sin aliento Al chirlazo Cansado Fracasado En su último Alarde Bajo el sol De la calle Callao Despintado El alón Del sombrero Ya ni silba La vieja canción Pues no quedan Ni amor Ni viajeros Para el coche De su corazón Virginia Hay diversidad De músicos Lo acompañan Le ponen música Varios ¿No? Bueno Es que va a resultar Uno de los autores Más importantes Del tango Los tangos Son muy conocidos Sí, sí Pero digo ¿Cuántos No? Le ponen música ¿Qué decías, Cle? Que te leas El de Cruz Esquinas porteñas Vale Entonces espera Que me voy a buscar Esquina porteña A ver ¿Qué página está? Es un Vars Es un Vars Está en la página 20 Creo por ahí Vale, ok Esquinas porteñas Es un Vars Es un Vars Es un Vars Virginia De tiempos 33 Música Sebastián Piana Y letra Homero Mansi Esquina de barrio Esquina de barrio porteño Te pintan los muros La luna y el sol Te lloran las lluvias De invierno En las acuarelas De mi evocación Treinta lunas Conocen mi herida Y cien callecitas Nos vieron pasar Se cruzaron tu vida Y mi vida Tomaste la senda Que no vuelve más Calles 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 Donde la vida Mansa Perdió las esperanzas La pasión Y la fe Calles Si sé que ya está muerta Golpeando en cada puerta ¿Por qué la buscaré? Callecitas Sombreadas De poesía Nos vieron ir un día Felices a los dos Compañera del sol Y las estrellas Se fue la tarde Aquella Camino de Dios Los vientos Murmuran mi pena Las sombras Me dicen Que ya se marchó Y escrito En las noches serenas Encuentro su nombre Como una obsesión Esquinita De barrio porteño Con muros pintados De luna y de sol Que al llorar Con tus lluvias De invierno Manchás El paisaje De mi evocación Muy bien Y ahora viene Oro y plata Oro y plata Sí Que lo lee Norma La música La puso Charlo Ajá Y es del año 1943 Es una milonga Cantante además Un broche de agua marina Y una estelulina Te regaló Tu negro Que era muy pobre No tuvo un cobre Para el amor Un pardo De ropa fina Para tu ruina Te convenció Yo digo Que una mulata Por oro y plata Se enamoró Ay Late Que late Y el cuero Del parche Bate Con manos De chocolate El negro Que la perdió Rueda Que rueda Lo mismo Que una moneda Con ropas De tul y seda La negra Que le mintió Todos los cueros Están doblando Pero sus ojos Están llorando Que un pardo De cuello duro Fumando un puro Se la llevó Ay Siga Que siga No sufras Ni la maldiga Que el cielo También castiga La culpa De la ambición Las manos En la tambora Mientras tu pena Llora Que llora Yo digo Que es un tesoro De plata Y oro Tu corazón Tu corazón Tu corazón Un broche Y una esterlina Fueron la ruina De una pasión Un pardo Con diez monedas Forró de cera Tu corazón La plata Siempre es la plata Que hiere Y mata Sin compasión Yo digo Que una mulata Por oro Y plata Se enamoró Que historieta Que bueno Que vida cotidiana Que vida cotidiana Es como El candombe Rueda que rueda Tiritiritiritiri Pena mulata La diferencia Pena mulata Laura A ver Perdón Laura Ibas a hacer un comentario No, iba a preguntar La diferencia Entre el tango Y la milonga Perdóname Mi ignorancia Es más rápida La milonga El tango Tiene un compás Y la milonga Es No sé Como Un candombe Este era un candombe Sí No te han contestado Laura Sí, bueno Pero Sé que hay una diferencia En el ritmo ¿No? Y es más ligera La milonga La milonga Tiene que hacer Más ejercicio Respiración Porque si no No te llega el aire Para cantar Al bailarla También Claro Es otra figura Más rápido En el espectáculo Hacemos Tangos y tongas Cuando tú Con Antonio Amaya Con Nada que ver Me recuerda Una similitud Entre la rumba Y no sé También el arte Flamenco Que es como Tiene ese Un ritmo Parecido ¿No? Sí Bueno Pena mulata Milonga De 1940 Música Sebastián Pian Y letra De Mero Manzi Pena mulata Que se desata Bajo la bata De Broderí Dolor De Milonga Penas Prolonga Con queja Tristonga La noche De abril Como un espejo Bruñido Y viejo Brilla El pellejo De Bailarín Clavé La escarlata Que el ansia Delata Temblando En la bata Se mancha Carmín Su mancha Carmín Tu madre Murió de ame En el barrio Del tambor Y abrió Caminos De ausencia El puñal De un cuarteador Tu padre En la sombra Vengar Esa traición Mulata Nació tu estrella En un cielo De crespón Luz De locura Brilla En la oscura Mirada dura Del bailarín Halcón De añoranza Que al son De la danza Calienta Venganza De bajo Lacrín Pobre Morena Brotó En tus venas Una serena Flor Carnesí Rencor En acecho Pincel De pecho Pintando En tu pecho La mancha Carmín Tu madre Murió de amores Alma Blanca Piel Carbón Mulata Fueron 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 Sus labios El rencor De un Cuarteador Tu padre Murió a la sombra Por vengar Esa traición Mulata Nació tu estrella En un cielo De crespón Ven a mulata Que se desata Bajo la bata Delir Dolor De milonga Que apenas Prolonga Con queja Tristonga La noche De abril Ves que los versos Son distintos Ahí tenés Una diferencia En la escritura También Ves que son Versos más cortos Y son cuartetas Estas Son cuatro Versos Cuatro Versos ¿Sí? Ahí tenés Que es distinto El compás También Milonga Sentimental Es más bonita Es una milonga Muy bonita Música Y letra De Homero Milonga Pa' recordarte Milonga Sentimental Otros Se quejan Llorando Yo canto Por no llorar Tu amor Se secó De golpe Nunca Dijiste Por qué Yo me consuelo Pensando Que fue Traición De mujer Varón Pa' quererte Mucho Varón Pa' desearte El bien Varón Pa' olvidar Agravios Porque ya Te perdoné Tal vez No lo sepas Nunca Tal vez No lo puedas Creer Tal vez Te provoque Risa Verme Tirado A tus pies Es fácil Pegar Un tajo Pa' cobrar Una traición O jugar En una daga La suerte De una pasión Pero no es fácil Cortarse Los tientos De un metejón Cuando están Bien amarrados Al palo Del corazón Milonga Que hizo Tu ausencia Milonga De vocación Milonga Que nunca Para que nunca La canten En tu balcón Pa' que vuelvas Pa' que vuelvas Con la noche Y te vayas Con el sol Pa' decirte Que sí A veces O pa' gritarte Que no Chao Muy bien Tal vez Tal vez No lo puedas Creer Tal vez Te provoque Risa Te tinga Agua A tus pies Ahí tenemos El ritmo Betinotti A ver Betinotti Todavía No otra vez Otra milonga Y con la música De Sebastián Piana 1939 En el fondo De la noche La barriada Se entristece Cuando en la sombra Se mece El rumor De una canción Paisaje De barrio Turbio Chapaleado Por las chatas Que al son De cien serenatas Perfumó Su corazón Mariposa De alas negras Volando En el callejón Al rumorear La bordona Junto a la paz Del malbón Y al evocar En la noche Voces Que el tiempo Llevó Van surgiendo Del olvido Las mentas Del payador Estrofa De Betinotti Resogando En las esquinas Tristeza De chamuchina Que jamás Te olvidarán Angustias De novia Ausente Y de madre Abandonada Que se quedaron Grabadas En tumbal Sentimental Y la noche De los barrios Prolongó Un canto De amor Animando Tu recuerdo Betinotti El payador ¿Quién era ¿Quién era el payador? Nada ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién era el payador? ¿El payador ¿Quién era? Betinotti Tocaban la guitarra Inventaban los versos Ahí Uno Decía una cosa Y el otro Le contestaba Era asociación libre Pero en verso Con guitarra Esos eran los payadores Como los hombres azules Del desierto En el desierto En el Sahara Hay los hombres azules Que improvisan También historias Improvisan cuentos Y dicen Que tienen Una fantasía Bueno Lo dice Atahualpa Yupanqui Que dice Que tiene una fantasía Que Borges Podría enviriar Dice ¿No? Yupanqui Dice que se quedó fascinado Los hombres azules Los hombres azules Que además Hay fotos en internet Que son lindísimos Unos árabes ahí Con los turmantes Todo azul Y todo eso Pero bueno Que también improvisaban Sí Martín Fierro también Había pasado Elena Vamos a ver Milonca De Puente Alsina Música de Sebastián Piana Y letra de Homero Manzi Puente Alsina Puente viejo Viendo que estás liquidado Quiero atar a mi encordado Tu pasado Y mi cantar Recordando tus hazañas Cuando golpeaba en tu trocha El tacón de la morocha Al volver a trabajar Ya no serás El que guapeone el ochenta Ni jamás como en las mentas La pedana de la cuenta Que la ocasión canceló Ya no serás El que las brumas del río Vio chispear el brillo Enfrío De las dagas Que en el río Concitaba la traición Se va el barrio Que ha crecido Junto a tus viejos Orcones Con la fe de los varones Que labró tu tradición Se va el barrio Se va el soplo del misterio Que en tus tablones Se acuna Bajo la luz de la luna Farolito de cartón Ya no serás Aquel rincón Perdulario Que amarrado A los prontuarios Del riachuelo Legendario Su tradición Consagró Solo serás Así pintado Y luciente Más bacán Y resistente Pero serás Cualquier puente Sin pasado Ni emoción Muy bien ¿Alguien lee Milonga del 900? Que fue una de las que eligió Gardén Yo Vale Perdón, perdón, perdón ¿Dónde estoy? Milonga del 900 De 1933 Sebastián Piana Me puso música Me gusta Lo desparejo Y no voy por la vereda Uso Fungi A lo Másera ¿Cómo? Fungi Fungi Uso Fungi A lo Másera Calzo Bota Militar La quise Porque la quise Y por eso Ando Penando Se me fue Ya ni sé Cuando Ni sé Cuando Volverá Me la nombran Las guitarras Cuando dicen Su canción Las callecitas Del barrio Y el filo De mi facón Me la nombran Las estrellas Y el viento De la rabal No sé Pa' qué me la nombran Si no la puedo olvidar Soy desconfiado Soy desconfiado En amores Y soy confiado En el juego Donde me invitan Me quedo Y donde sobro También Soy del partido De todos Y con todos Me la entiendo Pero Váyanos a viendo Soy hombre De Leandro Alem No me gusta El empedrado Ni me doy Con lo moderno Descando Descanso Cuando ando Enfermo Y después Que me he sanado La quiero Porque la quiero Y por eso La perdono No hay nada Peor Que un encono Para vivir Amargado Ahí se jugó Ay qué bueno Qué gracioso Consejos Para la vida Descanso Cuando ando Enfermo Y después Que me he sanado Después también Descanso Es un vago Mi longa triste De 1936 La música Sebastián Piana La letra Meromansi Llegabas Por el sendero Delantal Y trenzas Sueltas Brillaban Tus ojos Negros Claridad De luna Llena Mis labios Te hicieron Daño Al besar Tu boca Fresca Castigo Me dio Tu mano Pero más Golpeó Tu ausencia Ay Volví Por caminos Blancos Volví Sin poder Llegar Grité Con mi Grito Largo Canté Sin saber Cantar Cerraste Los ojos Negros Se volvió Tu cara Blanca Y llevamos Tu silencio Al sonar De las Campanas La luna Cayó En el Agua El dolor Golpeó Mi pecho Con cuerdas De cien Guitarras Me trencé En remordimientos Ay Volví Por caminos Viejos Volví Sin poder Llegar Grité Con tu Nombre Muerto Recé Sin saber Rezar Tristeza De haber Querido Tu rubor En un Sendero Tristeza De los Caminos Que después Ya no Te vieron Silencio Del campo Santo Soledad De las Estrellas Recuerdos Que duelen Tanto Grandal Y trenzas Negras Ay Volví Por caminos Muertos Volví Sin poder Llegar Grité Con tu Nombre Bueno Lloré Sin saber Llorar Muy bien ¿No? Bueno Sus tangos Han quedado Inmortalizados Como creaciones Universales El último Organito Ninguna Mañana Zarpa Un barco Y ya hemos mencionado Malena Barrio De Tango Dicepolín Sur Y Che Bandoneón Ahora vamos a leer Laura va a leer El último Organito Olga Mañana Zarpa Un barco Y Clemón Fruta Amarga Estamos ya En la recta final Y en la última ronda De poemas Qué triste Qué triste Qué sombra Más triste El final Bueno Vamos allá El último Organito Tango De 1949 Música A Manzi Y letra Homero Manzi Las ruedas Embarradas Del último Organito Vendrán Desde la tarde Buscando El arrabal Con un caballo Flaco Y un rengo Y un monito Y un coro De muchachas Vestidas De perros Con pasos Apagados Eligirá La esquina Donde se mezclan Luces de luna Y almacén Para que bailen Mal Detrás De la hornacina La pálida Marquesa Y el pálido Marqués El último Organito Irá de puerta En puerta Hasta encontrar La casa De la vecina Muerta De la vecina Aquella Que se cansó De amar Y allí Molera Tangos Para que llore El ciego El cielo Inconsolable Del verso Del carriego Que fuma Fuma Y fuma Sentado En el umbral Tendrá Una caja Blanca El último Organito Y el asma Del otoño Sacudirá Su son Y adornarán Sus tablas Cabezas De angelito Y el Codespiano Será Como un adiós Saludarán Su ausencia Las novias Encerradas Abriendo Las persianas Detrás De su peón Y el último Organito Se perderá En la nada Y el alma Del suburbio Se quedará Sin voz Muy bien Muy bien Qué bueno Mañana Parece Es como hacer Un viaje A Buenos Aires O a Argentina ¿No? Es como Es impresionante Entras ahí En la casa De la gente ¿No? Sí Vamos A otra casa Mañana Zarpa un barco A ver A dónde vamos Uh Este se va Este se larga A ver La música De Lucio De Mare Riveras Que no cambian Tocamos Al anclar Cien puertos Nos regalan La música Del mar Muchachas Muchachas De ojos Tristes Nos vienen A esperar Y el gusto De las copas Parece Siempre igual Tan solo Aquí En tu puerto Se alegra El corazón Riachuelo Donde sangra La voz La voz Del bandoneón Bailemos Hasta el eco Del último Compás Mañana Zarpa Un barco Tal vez No vuelva Más Que bien Se baila Sobre la tierra Firme Mañana Al alba Tenemos Que zarpar La noche Es larga No quiero Que estés triste Muchacha Vamos No sé Por qué Llorás Diré tu nombre Cuando me encuentre Lejos Tendré un recuerdo Para contarle Al mar La noche Es larga No quiero Que estés triste Muchacha Vamos No sé Por qué Llorás Dos meses En un barco Viajó mi corazón Dos meses Añorando La voz Del bandoneón El tango Es puerto Amigo Donde Ancla La ilusión Al ritmo De su danza Se amaca La emoción De noche Con la luna Soñando Sobre el mar El ritmo De las olas Me miente Su compás Bailemos Este tango No quiero Recordar Mañana Sarpa Un barco Tal vez No vuelva Más Fruta Amarga Fruta Amarga Un tango De 1944 Con la música De Hugo Gutiérrez Corazón En aquella noche Larga Maduró La fruta Amarga De esta Enorme Solerar Corazón En las nubes De qué cielo La tristeza De tu vuelo Sin consuelo Vagará Bien lo sé Aquel frío Alucinante De un instante Me cegó Fue en un viento De locura Sin ternura Sin perdón Fue en el grito Enronquecido De un amor Enloquecido De dolor Erás La luz De sol Y la canción Feliz Y la llovizna Gris En mi ventana Erás Remanso Fiel Y duende Soñador Y jazminero En flor Y erás Mañana Suave Burmullo Viento De loma Cálido Arrullo De la paloma Ya no serás Jamás Aroma De rosal Frescor De manantial En mi destino Solo serás La voz Que me haga Recordar Que en un instante Atroz Te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo Es un espejo Que refleja Desde lejos Tu tristeza Y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia Que se alarga Tiene gusto A fruta amarga A castigo Y soledad Corazón Una nube Puso un velo Sobre el cielo De los dos Y una nube Solamente De repente Me perdió Una nube Sin sentido Sin clemencia Sin olvido Sin perdón Bueno Como hemos ido viendo Homero Manzi Se rodeó de músicos De gran calidad Como compañeros De creación Francisco Pracánico Pedro Mafia Lucio De Mare Osvaldo Pugliese Héctor María Artola Charlo Antonio Antonio De Bassi Aníbal Troilo Y su hijo Hacho Sus amigos Lo llamaban Barbeta ¿A quién? A él A Homero ¿No? Porque tenía Sí Barba Usaba esos dos Sobrenombres Barbeta Y Arauco También fue periodista Libretista Director de cine Y guionista Y escribió Y escribió Para radio Destaca su adaptación De la novela De Leopoldo Lugones La guerra Gaucha Dirigió dos películas Pobre mi madre querida En 1948 Y el último Payador De 1950 Escribió Multitud de guiones Y compuso La música De varias películas De las décadas Del 30 Y 40 En 1945 Forja Se disuelve Para ingresar Al peronismo Y aunque Manzi En un primer momento Retorna al radicalismo En 1947 Se acerca Al peronismo Lo que motivó Su expulsión Del radicalismo Manzi Pronunció Un discurso Por radio Belgrano En el que dijo Perón Es el reconductor De la obra Inconclusa De Yrigoyen Vamos a leer Ahora Elena va a leer Los versos De un payador A la señora Eva Perón Y quien quiera Puede leer Versos de un payador Al general Juan Perón Que era el que Tenía asignado Cruz Vale Versos de un payador A la señora Eva Perón Milonga De 1949 Con música De Hugo del Carril Y letra De Homero Manzi Con aire De payador Entró a su casa Señora Con la guitarra Canora Templada Con el fervor Cada carabija Una flor Y cada cuerda Cantora Una pulsación Sonora Que resalta Con amor Para vibrar En su honor Mi dignísima señora No se acostumbra Actualmente Este estilo De canción Se fue Con la tradición Del payador Elocuente Pero siento De repente Que en esta Noble ocasión Debo hacer Una excepción Para cantar Gentilmente Mis décimas Oferentes Que dedico A Eva Perón Más debo Con su licencia O más bien Con su perdón Reanudar la improvisación Y borrar mi inexperiencia Cegado Cegado por la impaciencia Cometí la incorrección De hacer la salutación Olvidando En mi imprudencia De festejar En su ausencia Al general Juan Perón Él Es el verbo mayor Y usted La mayor templanza Él es la punta De lanza Y usted La punta De amor Él es un grito De honor Que hasta el deber Nos alcanza Y usted La mano Que amansa Cuando castiga El dolor Él es el gran sembrador Y usted La gran esperanza Él es el gran constructor De la patria liberada Y usted La descamisada Que se juega Con valor Los dos uncidos De amor Son vanguardia En la cruzada Las masas Emocionadas Al brillo De este fervor Han jurado Con honor Morir En esta patriada En estilo payador Canté En su casa Señora Con la guitarra Sonora Templada Para su honor Perdóneme Si al favor De su mano Acogedora Mi pobre Musa cantora No supo Cantar mejor Al restallar Con amor En esta casa Señora Muy bien ¿Y quién le Ahora? Al general Juan Perón Dale Norma Es una milonga Es una milonga Versos de un payador Al general Juan Perón La música Es de Hugo del Carril Que es otro De los cantantes Cantaba tangos Hugo del Carril Fue el que cantó Y grabó La marcha peronista Ajá Hugo del Carril Noblemente Sabe que usted Fue un valiente Al lado de la pobreza Usted liquidó El instante De la miseria social Y el oprobio General Del bendepatria Triunfante Vergüenza Del tiempo De antes Cuando el fraude Electoral Era el destino Fatal Que le aguardaba Al votante En aquel tiempo Distante De ignominia Nacional Siguiendo La ejecutoria De esta noble Evolución El pueblo De la nación Vive Su trance De gloria Él Siempre Tendrá memoria De la gran revolución Y a fuerza De corazón Mantendrá La trayectoria Que ha señalado En la historia El general Juan Perón Usted Trabaja Y nos cuida Desde que nace La aurora Robando tiempo A las horas Le quita vida A su vida Usted La lumbre Querida De esta etapa Bienhechora Y su ciencia Salvadora Mientras se cumple No olvida La clase desvalida Que es valiente Y cinchadora Por eso Mi general Con esta improvisación Quisiera Arrimar Mi montón A su labor Nacional Nadie Ha comprendido Igual Las penas De la nación Nadie Con más corazón Nos libró De tanto mal Nadie Como Juan Perón Presidente Y general Y ahí terminó Y ahí terminó Qué bien ¿No? El fallador Es un fallador Total Qué bien ¿No? Buenísimo Buenísimo Bueno y ahí terminó Homero Manzi Era un gran aficionado A las carreras De caballos Y una anécdota tragicómica Cuenta que Manzi Atrasa su última operación Porque tiene el dato De una carrera En San Isidro Manzi murió En Buenos Aires El 3 de mayo De 1951 A los 43 años De cáncer de hígado Qué joven Troilo lloró su muerte Con Responso Un conmovedor tango instrumental Ambos habían rendido homenaje A su vez A otro poeta del tango Enrique Santos Discépolo Y con el tango Discépolín Que ya hemos leído El velatorio de Homero Manzi Aglutinó un vasto elenco De personajes del cine Del tango De la política Del teatro Y del periodismo Dicen Horacio Ferrer Y Alejandro Sainz Germain Que cuando ya su cáncer Lo había sentenciado a muerte Y él lo supo Homero Manzi Hizo con esa muerte Lo que siempre había hecho Con su vida No lloró No gritó No dijo palabras tremendas Fue a su casa Se miró en el espejo Y murmuró Pensar que te vas a morir Gordo Después Acomodó una hoja de papel Sobre la mesa Y con la misma precisión romántica De poeta verdadero Con que había pergeñado Su primer balsecito Se arrancó este último poema En abril de 1951 Puedo cerrar los ojos Lejos de las pequeñas sonrisas Que conozco Escuchando estos ruidos Recién llegados Viendo estas caras nuevas Como si de pronto Los mil lentes de la locura Me trasladaran a un planeta ignorado Estoy lleno de voces y de colores Que juraron acompañarme hasta la muerte Como amantes resignadas Al breve paso de mi eternidad Sé que hay recuerdos Que querrán abandonarme Solo cuando mi cuerpo Hinche un hormiguero Sobre la tierra Sé que hay lágrimas Largamente preparadas Para mi ausencia Sé que mi nombre Sonará en oídos queridos Con la perfección De una imagen Y también sé Que a veces Dejará de ser un nombre Y será solo Un par de palabras Sin sentido Estoy lleno De voces y de colores Unas veces Recogidos En el sonambulismo De la marcha Otras Inventadas Tras mi propia soledad Con ello Se integra Un cortejo final De despedida Se cambiarán en lágrimas Y palabras piadosas Pero hoy En medio de lo que todavía No he podido amar Evoco a los marinos Encerrados En las paredes Altas de la tormenta A los soldados Caídos Sobre hierbas lejanas A los peregrinos Que duermen Bajo la sombra De árboles innominados A los niños Que yacen Contemplando El yeso De los hospitales Y a los desesperados Que entregan El último gesto Frente al paisaje Final E instantáneo De la demencia Mero mansi Mero mansi Muy bien Poeta Poeta del tango Maravilloso Maravilloso Bueno Nos despedimos por hoy Hasta la próxima semana Claro que sí Recordarles Que pueden visitar La página web De la revista Poesía más poesía Cuya dirección Ya la tienen que tener Aquí en el programa Claro Y además La tienen que tener Favoritos Poesía más poesía Punto com Cada semana Un número nuevo Donde tienes Todos los textos Que hemos leído En el programa Y tienes el vídeo Y bueno Que te puedes consultar Y te puedes suscribir Y puedes consultar Todos los números anteriores Así que Un espacio también Para compartir Con vosotros Y con todos aquellos Que quieran amar La poesía Bueno Adiós Claro que sí Gracias Muy bien Muchas gracias Chao Chao Adiós Adiós Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo 0 Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo 0 Televisión www.grupocero.org